Amigas, amigos, Jesús se encuentren bien al igual que sus familias. Les habla el escritor mexicano Iván Uriel. Les envío un gran abrazo con todo cariño, fuerza y energía hasta la India y también hasta sus familias en México. Y el día de hoy les doy la más cordial bienvenida a una edición muy especial de nuestro programa Miradas India-México-México-India que realiza un viaje literario desde la perspectiva de autoras y autores de nuestros países. Muchas gracias por acompañarnos porque gracias a su presencia le damos sentido a esta actividad cultural transmitida a través de las plataformas de la Embajada de México en la India. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida y espero les guste lo que hemos preparado para ustedes. El día de hoy tenemos un programa muy especial en el cual haremos un viaje literario a través de dos extraordinarias figuras de la literatura de India y México. Me refiero a los grandes escritores Mulk Rajanán y Fernando del Paso. Fernando del Paso y Mulk Rajanán aquí en Miradas. Mulk Rajanán, una de las figuras más importantes de la literatura de la India cuya vida está llena de una aproximación a la verdad, de una aproximación también a transmitir desde la realidad, el testimonio que se vierte en la literatura, el testimonio que se vierte a través también de sus reportajes y el testimonio que se vierte en la realidad, en la fantasía y también en la expresión literaria desde una aproximación filosófica que nos permite encontrarnos en cada una de sus obras. El maestro Mulk Rajanán, que también tuviese una preparación académica en la cual pudo explorar diferentes tópicos de la condición humana, explorar también las reflexiones desde la identidad y también desde la independencia de la India y por supuesto también a través de los diferentes procesos históricos de los cuales fue testigo, especialmente la guerra civil en España y también la segunda guerra mundial a través de los reportajes y también de la colaboración que tuvo con la BBC de Londres. Es justo también en Londres en donde él tiene una gran trayectoria universitaria con la Universidad de Londres y también el doctorado que obtiene de la Universidad de Cambridge y al mismo tiempo cómo Mulk Rajanán nos presenta diferentes perspectivas a lo largo de sus novelas. Hace una aproximación muy importante desde la crítica social que él realiza a la desigualdad, a la discriminación, al abuso, al abuso del poder, a las injusticias que se viven, al sistema de castas y a otras realidades que él observa, que él analiza y que plasma a través de novelas, de relatos cortos, a través de sus cuentos y a temas que son importantes desde la identidad, serán cruciales para analizar la obra del maestro Mulk Rajanán. Fernando del Paso, uno de los escritores más importantes de la literatura en México y de las letras hispanas. El gran Fernando del Paso, cuya obra ha sido reconocida en todo el mundo, tiene un gran auge en los años 60 cuando publica su primera novela, José Trigo. José Trigo que hace también un recorrido histórico por un momento de efervescencia de movimiento social, un momento de efervescencia de movimiento laboral, que también hace un reflejo de los años que anteceden los acontecimientos de José Trigo, que está en búsqueda, que está siempre en constante movimiento y que desde la identidad también nos refleja una serie de voces que aparecen y que será uno de los legados importantes del maestro Fernando del Paso. Y justo a través de lo que él vive, justo a través de las vivencias de la infancia y también de la referencia que él hace de momentos históricos, José Trigo será esta piedra angular que debutará su trayectoria literaria para después, 10 años más adelante, presentarnos una de las novelas más importantes de la literatura mexicana, Palinuro de México, en donde el maestro Fernando del Paso, quien fuese estudiante de medicina, nos refleja desde la disección del país, desde la disección del cuerpo, desde la disección de la condición humana, las reflexiones, los momentos, los escenarios que se viven y se plasman en los momentos históricos, en el testimonio y también en la creación de una literatura fantástica que desde las voces que aparecen y desaparecen en esta polifonía, en esta acción coral, nos presentan una gran novela como Palinuro de México. Y 10 años más tarde en la investigación, 10 años más tarde en la aproximación histórica, nos presenta una de las novelas más importantes escritas en México y que se convirtió en la novela referente de los últimos 25 años en México en diferentes encuestas y me refiero a Noticias del Imperio, en donde también la voz de un personaje histórico y las voces que aparecen, así como también los sucesos que acontecen en la reforma en el siglo XIX, los sucesos también que tendrán al devenir como en José Trigo o en Palinuro de México los movimientos estudiantiles o el México revolucionario y posrevolucionario se vierten en un viaje histórico a través de momentos y escenarios peculiares que nos presenta el maestro Fernando del Paso. Una de las perspectivas que también une la obra de los maestros Mulrachanan y Fernando del Paso es tender puentes para encontrarnos en el tiempo y en el espacio-tiempo, en aquello que los personajes quisieron ser, no pudieron ser desde la perspectiva ontológica del propio personaje. También la polifonía de voces que recurre siempre a una primera o tercera persona para podernos adentrar como lectores en la reflexión. Ambos también hacen una aproximación lúdica de sus obras, histórica como hemos mencionado. En el caso del maestro Fernando del Paso, también el uso de aliteraciones en el juego de las palabras que para él es tan importante, en el juego de los enunciados. Ambos tienen también una serie de significados, de símbolos que nos permiten encontrarnos en la realidad, en la reflexión de la existencia. En el caso del maestro Fernando del Paso, encontrarnos en el surrealismo, pero también nuestros dos invitados en Miradas el día de hoy, nos presentan significados y símbolos. El juego del laberinto, de los misterios, de la cultura, de la tradición, de las fiestas, de las costumbres, de la cosmovisión de los pueblos originarios, de la cosmovisión, de la historia que les antecede de las vidas anteriores y también de las vidas que vendrán a través de esta perspectiva de los horizontes compartidos que hemos mencionado, es uno de los puntos en los cuales la obra tanto de Murraganán como de Fernando del Paso se encuentran dos escritores que tienen un sello muy importante en la mitad del siglo XX y que tendrán al devenir del propio siglo de generar nuevas y nuevos escritores, en una suerte de hacer inadvertido que nos permite adentrarnos en la pasión de sus obras. Tanto la obra como de Murraganán como Fernando del Paso nos presentan también historias de amor, historias de dolor, historias de abuso, de injusticia, pero también historias que albergan la esperanza precisamente en el viaje a través del tiempo, del tiempo futuro, del tiempo que se puede estudiar desde la perspectiva del pasado. Es decir, los personajes no están determinados a una situación en concreto, sino que pueden empoderarse y pueden al mismo tiempo encontrar nuevos caminos. Y es ahí donde la obra de ambos personajes nos permite tener una dualidad. Los caminos que están trazados hacia el destino y los caminos también que se pueden encontrar en nuevas perspectivas. Quedará en las lectoras y en los lectores hacer su propio análisis de la obra de dos de las más importantes figuras de la literatura universal del siglo XX, Mulk Rakanán y Fernando del Paso. Fernando del Paso, uno de los escritores más importantes de lengua hispana, que nos legó las novelas José Trigo, Palinuro de México, Noticias del Imperio y Linda 67. Al igual que su poesía, envuelta en castillos en el aire, Pué Amar, Paleta de Diez Colores, De la A a la Z y Sonetos de lo Diario, con lo cual debuta primero en poesía, pero también el Maestro del Paso nos entregará. Palinuro en la escalera, La muerte se va a Granada como dos en las expresiones teatrales, y el Coloquio de Invierno, que se convierte en un ensayo icónico por haber sido escrito junto a Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, así como también lo será Viaje alrededor del Quijote o Bajo la Sombra de la Historia. Y así como el Maestro Mulk Rakanán estará en contra de la explotación, en contra del abuso laboral, en contra de las injusticias, por supuesto, también el Maestro Fernando del Paso hará énfasis en estos elementos, tanto en su novela José Trigo, como en la novela Palinuro de México, y es por ello que ambos escritores, que tienen una gran experiencia alrededor del mundo, tanto en visitas, en viajes y conferencias, el Maestro Fernando del Paso también, a través de su experiencia diplomática, nos presentan las realidades que alrededor del mundo van conociendo, y en ese espejo reflejo, en esas miradas que se encuentran, en esas miradas que se confrontan, en esas miradas que funcionan también para entender la realidad en un mismo contexto, o los contextos que son diversos en torno a una misma época, como un país vive una efervescencia a través de los movimientos estudiantiles, como otro país vive una independencia después de un colonialismo de muchos años, y como un país también se encuentra en esos viajes entre la historia, en esos viajes, entre la búsqueda de la libertad y de la emancipación, a través de sus personajes. Por ello, tanto el Maestro Murt Rakanan, como el Maestro Fernando del Paso, se convierten en dos voces, que nos muestran el viaje a través de la historia de sus países, pero también una perspectiva del futuro, un horizonte compartido, y es ahí donde tienen un gran impacto, y por supuesto se han convertido en generadores de nueva literatura, han inspirado a escritoras y escritores en todo el mundo, y en el caso particular, estudiar la obra de Murt Rakanan es muy importante para quienes aspiramos a escribir sagas, como también lo será la obra Palinduro de México, en mi caso, a través de la novela El Ítamo, este viaje hacia la planta que cura todo que tiene entre sus inspiraciones, la obra del Maestro Fernando del Paso, quien también recibiera el Premio Cervantes de Literatura. Algunas de las novelas más importantes de Murt Rakanan incluyen Untouchable, Collie, A Close to Black Waters, The Sword and the Sickle, The Big Heart, and The Road. Entre los reconocimientos más importantes destacan Sahitya Academy Award, Padma Bushan, e International Peace Prize. También destacan libros de cuentos cortos como The Lost Child and Other Stories, The World Watch, y por supuesto sus libros infantiles, destacando Indian Fairy Tales and Historia of India. El Maestro Murt Rakanan, desde el impacto que tiene en la literatura, se convierte también en un líder de los grupos literarios que se conforman a mediados del siglo XX en la India y también en el mundo. Por ejemplo, el grupo Bloomsbury, que tiene un gran impacto y que grandes escritores como Virginia Woolf serán punta de lanza de este grupo literario, y al mismo tiempo tiene también un discurso que busca la paz, no solamente en la India, sino en el mundo. Y este movimiento, esta acción desde la literatura, le llevará a recibir varios reconocimientos que no solo reconocen su obra literaria, sino también los esfuerzos que él tiene para la defensa de los derechos humanos, para combatir las injusticias, para hacer énfasis en la desigualdad y para presentarnos alternativas desde la literatura. Otro de los grupos en los cuales él tiene gran impacto es la Asociación de Escritores Progresistas. Escribió varios libros sobre arte y varios libros sobre teatro, y es por ello que se convierte en un promotor cultural, en un gestor cultural, además de compartirnos su vasta obra. Como el maestro Fernando del Paso, lo será a través de su obra, que también nos presenta en poesía, en ensayo, en teatro, y desde su dramaturgia, hacer también un recuento de las obras que él ha presentado en las entregas de escenales. Es justo esta perspectiva de la investigación, de encontrarnos en la introspección, de anidar estas constantes preocupaciones y ocupaciones del escritor en la interioridad del personaje, y también extrapolarlas para unirlas con los momentos históricos, y desde estas historias, desde las historias que también él vive, conformar también un legado literario desde la autobiografía. Muchas gracias por habernos acompañado a este viaje literario a través de la obra de dos extraordinarios escritores, Mulk Rajanán y Fernando del Paso, Fernando del Paso y Mulk Rajanán. Lo que nunca jamás pudimos medir fue nuestro amor, porque era infinito. Era, sí, como cuando Palinuro le preguntaba al abuelo cuánto lo quería. Mucho, muchísimo, le contestaba el abuelo Francisco. Pero, ¿cuánto? ¿Cuánto, abuelo? ¿De aquí a la esquina? Más, mucho más. ¿De aquí al Parque de la Jusco? Más, muchísimo más. De aquí al cielo de ida y de regreso, yéndose por el camino más largo de todos y regresando por un camino todavía más largo, en uno de esos planetas donde las noches duran 21 años. Porque a mí me gusta levantarme temprano, cuando menos un año antes de que amanezca. Y los esperamos la próxima edición donde tendremos un viaje a través de la obra de Mahashbeth Adebi y Rosario Castellanos, Rosario Castellanos y Mahashbeth Adebi, aquí en Miradas. Les envío un gran abrazo, cuídense mucho, su amigo el escritor mexicano, Iván Uriel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!